Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Maleiza y bienvenidos a mi canal. Bueno chicos, en esta oportunidad les traigo un nuevo sorteo, pero esta vez va a ser nacional, por el Día de las Mamis, por el Día de las Madres. Este sorteo se está haciendo posible chicos gracias a Jesse Cortega de la empresa Chia Perú, que nos ha enviado estos productos que ahora les voy a mostrar, que están buenísimos, son productos naturales. Si ustedes ya la conocen a ella, ya les presenté en un video anterior, y si aún no la conocen o no conocen sus productos, por aquí les voy a dejar el link al video, y van a ser dos los ganadores o ganadoras por el Día de la Madre. Bueno, no se va a hacer el mismo Día de la Madre en sorteo, pero el motivo es ese, así que más que feliz, más que emocionada y agradecida con ella, porque gracias a ella se va a hacer este sorteo, ¿no? Creo que ya lo estoy repitiendo muchas veces, pero de verdad estoy infinitamente agradecida con ella, y qué mejor compartirlo este sorteo con ustedes, que son los que siempre están ahí, los que están viendo los videos, y aparte que también la siguen a ella, ¿no? Los pasos son bastante fácil chicos para seguir y para participar de este sorteo, así que quédense hasta el final para que puedan participar. Primero les voy a enseñar cuáles son esos productos que los invito a ver. Bueno chicos, para este sorteo van a ver dos ganadoras, que se van a llevar estos premios que están fabulosos, para regalárselo a dos mamitas, o de repente a alguien que quiere regalar a su mami, o simplemente para el uso de cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces voy a ir sacando los productos que se va a ganar. El primer premio van a ser estos productos, van a ser chicos cuatro productos de la marca Chia Perú, son productos naturales, 100% orgánicos, muchos de sus productos. Qué mejor chicos que utilizar productos naturales, que no le hagan daño a nuestra salud, pero que les guste mucho. El primer premio va a ser de un desodorante natural, esto está hecho a base de limón, y bueno, aceites naturales, ¿no? Este de aquí que es el óleo de Neem, y este de acá es un producto hidratante, antiarrugas, para usarlo en la noche. Estos chicos se aplican después de aplicarse su mascarilla o arcilla verde. Yo creo que es un regalo bastante buenazo chicos, así que participen, no desaprovechen esta oportunidad. Y este producto de aquí es óleo capilar. Este producto de aquí fortalece, hidrata y da brillo a nuestro cabello. Y este aceite chicos, que también es aceite de romero y Neem, esto bueno, acá dice que hay que aplicarlo antes de lavarse, ¿no? Miren, son cuatro productos que están súper, súper buenos. Así que este se va a llevar la primera ganadora. Más adelante les voy a decir cuáles son las reglas, y también se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, ¿no? Todo el detalle. Y el segundo ganador se va a llevar esta arcilla de aquí, que es la arcilla rosa, que esta es para piel seca. También se va a llevar su óleo capilar, chicos. También se va a llevar su óleo de Neem, y también se van a llevar su desodorante natural, desodorante natural de limón. Y seguro que uno de ustedes puede ser el ganador. Y también les voy a entregar sus fichas, cada mascarilla de cada arcilla, para que sepan cómo utilizarlo, las instrucciones y para qué sirve. Todo el detalle está aquí. Y este es de la arcilla rosada. Bueno, chicos, como han visto, los productos están buenísimos, buenísimos, chicos. Están fabulosos. ¿Qué más podemos pedir? Muchísimas gracias a Jessica Ortega por darnos esta oportunidad de que ustedes puedan participar de estos sorteos, que puedan regalarnos estos productos para ustedes, para que también lo prueben, y vean todos los beneficios que tienen estos productos, ya que son productos naturales. Así que espero, chicos, que todos participen. Ahora les voy a dar las reglas de este sorteo. Bueno, primero que nada, chicos, tienen que estar suscritos al canal. Suscritos, ya saben, esa es la primera regla. La segunda regla es darle like al video y compartirlo en cualquier red social, ya sea en Facebook, en Twitter, en Google, en cualquier red social que ustedes quieran. Compártanlo, chicos, para que muchas más personas conozcan también esta marca y apoyemos también al producto peruano, ¿no? Que es lo más importante. La tercera regla, chicos, es seguir a la página Chía Perú, que gracias a ellos es que estamos haciendo este sorteito por todo lo que me he enviado. Así que síganlo mucho y también ahí van a haber novedades que siempre van publicando, salen nuevos productos, cosas muy bonitas, cosas interesantes, productos buenísimos, naturales, qué mejor que usar productos naturales. Y si es producto peruano, mejor, chicos. Así que apoyemos siempre al producto peruano, ¿no? Y la cuarta regla, chicos, que es muy importante, que comenten abajo en los comentarios, dejen hashtag, 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 así. Yo participo, indiquen su nombre o indiquen de dónde me están escribiendo, de qué provincia, de repente de Lima, de Trujillo, de Arequipa, no sé. Indiquenme en los comentarios, indiquen también en qué red social lo han compartido y con qué usuario están, porque así podemos identificarlos y podemos saber quiénes son los que están participando. De repente, no tanto para la mami también, sino para ustedes mismos, para aquellos que no son mamis o para aquellos que son mamis. O sea, cualquiera puede participar, chicos. Todos pueden participar. Indiquen también si son mayores de edad y si tienen permiso de sus padres. Es muy importante eso. Así que los invito a que todos participen y sobre todo compartan este video para que muchas más personas puedan participar y sobre todo apoyar el producto peruano como les digo, ¿no? Bueno, chicos, el sorteo va a empezar el día de hoy, 6 de mayo, ¿no? Y va a terminar el 20 de mayo. Y el día 21 estaré dando el nombre de la ganadora. Creo que lo mejor es lo más conveniente publicarlo por YouTube porque creo que es donde todos vamos a poder estar pendientes o ver el video. Igual les voy a compartir por las redes sociales. El día 20, como les digo, se cierra el sorteo y el día 21 estaríamos dando el nombre de los dos ganadores. Y, bueno, hay que estar atentos para de todas maneras de este sorteo de quien salga ganador o ganadora ya que si no, se volverá a hacer otra vez el sorteo, ¿no? Bueno, chicos, entonces ya me despido. No olviden darle manita arriba si te gustó este video. Suscríbete a mi canal en el botón de aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos subiendo, bueno, que voy subiendo en la semana. Sígueme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí. Y, bueno, chicos, conmigo sería hasta un siguiente video. Cuídense mucho, los quiero un montón y ya lo saben. Bye.